¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Nos faltan... Dos años. Dos años. Nos falta una tercera parte. Si tuviera que decirte una síntesis, veo un gobierno de bajada, de caída y de salida. No solo por un presidente que tiene los más bajos niveles de popularidad, no solo porque se nota una falta de articulación. En Estados Unidos decían, pasaron del Saving Mexico, salvando a México. A Portal Time, famosa. They don't know that they don't know. No saben que no saben. Y las reformas estructurales reventaron estructuralmente. Una de las inesperadas fue que reventó por derechos humanos. Y pasamos de una crisis de derechos humanos a una crisis política, una crisis de confianza. Donde interconectaron. Donde las otras crisis se mantuvieron. Se mantuvieron y se interconectaron nuevas. El fenómeno de la corrupción ha adquirido proporciones bíblicas. En términos de lo que pasa a nivel federal o la percepción de lo que pasa. Y, por supuesto, los gobiernos estatales, las deudas de los gobiernos estatales, las macro deudas criminales, que no se explican sin la coparticipación de los congresos estatales y el gobierno federal. O sea, tenemos un fenómeno de una lista significativa de gobernadores o exgobernadores, que son la lista VIP del Interpol. Sí, vaya camada de gobernadores. Digamos, y en algún momento nos llegaron a decir que ese era el nuevo PRI. Digamos, como ejemplos de lo que debería ser. Por ejemplo, los Duarte, tanto César como Javier. Y Borges. Y Borges. Esos fueron sus tres ejemplos. Y ahora los tres buscados. No hay un robo de tal manera que no hay penicilina en Veracruz. No hay manera para pagar servicios médicos en Chihuahua. O no hay manera de construir ciertos servicios educativos o para personas con discapacidad en Quintana Roo. Por ponerte tres ejemplos, que no solo van a impactar la vida hoy, sino a futuro. Veo un deterioro muy acelerado, muy profundo, de las señales que no se atendieron. Si tú fueras manejando un coche y se prende un foco amarillo y no lo atiendes, y eventualmente pasa rojo y no lo atiendes, muy probablemente lo que va a pasar es que el coche se te descompone o la avería es mayor. El tema de derechos humanos es un buen reflejo de eso. Hemos tenido a lo mejor del mundo en los últimos cinco o diez años para decirnos debilidades estructurales. El país no las ha atendido. No diría solo el gobierno federal, de manera destacada el poder judicial y también los legislativos. Los gobiernos estatales, por supuesto. Pasamos de un pacto federal a un pacto de feudos, con virreyes con más dinero que nunca y menos controles que nunca y ahí están las consecuencias. Hasta fenómenos como el de Morelos, de un gobernador que dice que, hombre, las fosas son práctica común de las procuradurías. O fenómenos donde el deterioro de la cosa pública lleva a que la gente esté buscando por iniciativa propia en fosas, porque no hay respuesta. O fenómenos de miles de desplazados que no se reconocen. O lugares en este país donde el derecho del piso, el secuestro, la extorsión, el secuestro exprés, la amenaza, generan condiciones de estados paralelos. Y la gente no denuncia porque no sabe si está denunciando al que lo amenazó. Sí creo que hay una crisis de confianza en aumento. Sí veo con mucha preocupación la pérdida de espacios. Se están cerrando espacios en el debate público. No solo en términos de cierre de opciones periodísticas, que ha venido sucediendo. Cuando yo me fui a Washington hace cuatro años, yo participaba en cinco espacios periodísticos. De esos cinco ya no existen cuatro. O se transformaron de manera tal que ya no existen. Dos de ellos. Dos no existen, dos se transformaron. Me queda uno. Que te diría, ni gobernación escucha. Hay una pérdida brutal, que son los homicidios a periodistas. En las últimas dos semanas pasamos del asalto a una de las periodistas más reconocidas de este país. Al hackeo, a uno de los periódicos más importantes del país. A golpes, manoseos, escupitajos, agresiones y robos a una periodista de uno de los periódicos más famosos de este país. Sin mencionar los homicidios. O sea, el fenómeno de la pérdida en términos de libertad de expresión es de alarma. Simultáneamente, un signo muy positivo es la energía, fuerza y deliberación de espacio público en la que se han transformado las redes sociales. Son fenómenos nuevos, emergentes, ascendentes y diversos. Ya no hay la condición aquel de controlar y que no pase nada. Sí pasa. Yo creo que los niveles tan bajos de popularidad del presidente obedecen a esas cosas, en términos del escrutinio público. No veo un fenómeno, después de 10 años de la lucha contra el narco, que podamos decir, tenemos más seguridad, estamos mejor. No creo. Creo que la resultante ha sido, tenemos menos derechos y no estamos más seguros. Hay fenómenos que se han transformado. Por ejemplo, el fenómeno de los migrantes. Han cambiado rutas, pero no han cambiado los contextos de violencia. En los dos últimos años, México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. Y eso te lleva también a algunas reflexiones sobre el papel de México en el mundo. Es notable, es notable, es notable, que llamamos meses de insultos, ofensas, agravios de parte de Trump. Y prácticamente ningún país levantó la mano para defender a México. Prácticamente nadie dijo, si te metes con él, tienes conmigo. Que en cierta medida es la consecuencia lógica de lo que cultivamos los últimos 20 años. Le dimos la espalda a América Latina. Y América Latina dice, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué los vamos a defender? Y además los centroaméricos nos dirán, bueno, ¿para cómo nos tratan? Europa no levantó la mano. Ni siquiera para decir, en defensa de la democracia, ¿no? Las cosas que no se valen. Y ni hablemos de Asia, Europa, Rusia, China. Esos síntomas lo reflejan en una condición de un país que está en una condición, y va a estar en una condición de mucha tensión. No estamos preparados, ni como sociedad, ni como gobierno, gobierno mucho menos, para el tsunami que viene el 21 de enero. ¿Cuándo tomé posesión Trump? Cuando tomé posesión Trump. A mí me da cierta, como dicen mis hijas, hay tenorita. Cuando veo los programas oficiales y veo que el anuncio es un paraguas de la Cancillería, que saque este programa, estamos contigo. Y bueno, va a ser interesante a ver si con un paraguas se puede tener un tsunami. Y ante la amenaza de expulsar a millones o miles de mexicanos, pues qué bueno que hay un 0,1 800 y media hora más de los consulados. Pero con la mano a la cintura, Estados Unidos puede duplicar el número de deportados. Ahorita tiene una deportación de 280 mil personas al año. Son como 24 mil al mes, Katia. Con ninguna dificultad pueden ser medio millón. Tenemos una crisis humanitaria en Tijuana, por los haitianos. Me parece que no estamos pensando bien, Katia. Sí llevamos 20 años de TLC. Hemos tenido un crecimiento económico. Pero también hemos tenido un crecimiento económico que reproduce desigualdad y violencia. Y esas cosas las tenemos que pensar. Yo diría, más que pensar qué va a pasar en Estados Unidos con los mexicanos, tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros. Me impresiona el deterioro. He estado viajando en estos meses, poco en México. En la Ciudad de México es impresionante el deterioro público. Las calles, la basura, lo que yo he podido ver. Comparado con lo que viviste hace cuatro. Es impresionante, Katia. Yo nunca había visto el nivel de baches y hoyos que hay acá. O que de repente, insurgentes a las 12 de la noche, a la altura de la colonia del valle, estuviera vacío. Un día y tres semanas. Eso yo nunca lo he vivido. Son señales de que la gente se autoprotegen. Eso está pasando en la Ciudad de México. Me sorprendió mucho. Fui a Nayarit a viajar. A casa de una familia, de mi esposa. Y la primera recomendación que nos dijeron es, mira, mejor evita pasar por Michoacán. Ni a cargar gasolina. Guerrero no, mejor no vayas a pasear a Guerrero. Yo quería ir a un lugar de playa, una cosa así. Oye, no, Oaxaca. No, mejor no vayas a Oaxaca. Oye, pero mira, Jalí, mejor. Y Veracruz. No, no vayas a Veracruz. Y de repente, buscando un lugar donde descansar, platicaba con mi familia, con gente cercana, la dificultad que ahora es viajar en México. En fin, es un contexto donde pareciera en dos mundos que dialogan poco. El mundo de un gobierno que quiere decirnos las cosas buenas, cuentan, platiquen bien de México, no se engachan. Y un mundo que dialoga de otro lado con fenómenos de pobreza, exigencia y encono. Así veo el gobierno, así veo el momento.